Ahora quiero ser este boy Uy, regresamos de vuelta Quiero ser una galleta Abran, abran la pichetina Correle, correle, yo también voy, voy, voy ¿A dónde corremos? Todos están yendo, yo voy por la tienda de videojuegos Vengo aquí a El agua Ay, wey, esta señora está endemoniada Correle, wey Parecen locos aquí adentro A comprarme Mi Xbox One Buenas tardes, señora, ¿por qué me hago la caja así? ¿Quién sabe? Señora, quiero comprar esta madre No me lo quieren vender ¿Qué pedo? Vale, yo me meto aquí La bodega, wey No se puede agarrar el elfo A la madre ¿Qué es esto? Ay, wey, ¿qué es eso? Yo después veré eso Me llevo otra Xbox Porque la mía creo que ya la jodí mucho Me voy Porque aquí no me la quieren recibir Órale, es un puesto de hot dogs Quítese Uy, uno de heladitos Pero no me vende nada Oh, pito ¿Qué pedo le pasa a esa señora? Muy bien, señora Yo también me quiero comprar algo de aquí Ah, esto sí me lo dejó comprar Están corriendo Yo voy detrás de ellos No sé qué están vendiendo Pero voy detrás de ellos ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? A la madre ¿Qué se hizo? ¿Qué onda, puta? Yo sé que me andas buscando Yo me llevo el peluchito Yo me llevo comprarme un peluchito, señor ¿O me deja comprar esto? No Creo que me deja comprar solamente cosas específicas Quiero este juguete Tampoco Tampoco ¡Oh! Y mi Xbox Se llevaron mi Xbox ¿Qué? Ay, se cayó el poli Perfecto Yo voy a ir con nada Este señor está por todas las partes bailando Y haciendo yoga ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? Quítese, quítese Buenas tardes, Santa Vengo a tomarme una foto con usted Ahí está Gracias, Santa Ahora yo me siento en su trono Un carrito de gas Quiero manejarlo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Quiero llevármelo Ya casi Quiero bajarlo ¡No! ¡A la madre! ¡Uy, uy, uy, uy! Caí en suavecito ¿Otra vez? No sé qué tiene ese viejo Tengo globitos Fíjese, señor Ya lo vi por todas partes En la tienda Ahora voy para arriba ¡Uy, uy, uy, uy! Qué chido ¿Cómo estamos, hermano? ¿Vamos a una foto? Soy el hombre galleta ¿Qué tienen conmigo? A game Ah, todos están corriendo a la tienda ¡Ya voy, ya voy! ¡Uy, uy! ¡Se murió! ¿Por qué no volé con los globitos? Yo llegué más rápido que todos ustedes, señores ¡Santa madre! Se están metiendo en la bodega A ver, este güey se lo está robando Este mismo señor Vamos a seguir al señor ¿Qué tanto hace? Ok Va al baño Va a vomitar el güey Voy de este lado conmigo Ahí va el Pollick Persiguiendo a uno Con sé que yo no me robé nada O sea O sea, llegó aquí Lo lanzó ahí Y se puso a bailar Pero sí, güey No mames Muy bien Vamos de este lado Alguien sí se pudo sentar ahí Y no es Santa Gítese Este es el asiento de Santa Vuelve Santa, está bien pies usted La señora Se murió ¿Por qué todos se sientan ahí? ¿Y esa señora qué? Santa, reclámeles Chao, concha de tu madre Muy bien Santa, ve volándote con todos tus compañeros ¡Santa! Ya valió madres Y volvemos a la normalidad ¡Ja, ja! Quedo bien atascado ese güey Muy bien Ahora sí me voy Pero no, sin antes ver y entrar ¿Qué es esa bodega? Ahí voy ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Tengo un arma? ¡Es la tienda de videojuegos! Que padre se le pego Un juego No, no les hago nada de daño ¿Qué son estas cosas? ¿Puedo subir en ellas? Ah, son sillones Bueno, este está muy extraño Mejor me regreso Sí puedo regresar, ¿no? Yo me voy de esta tienda Está bien pinche loca Yo voy al cine ¡Wow! Está bien chingón Acá el cine ¡Otra vez este señor! ¡WTF! Pero las sillas están aquí, señores ¿Qué estamos viendo? ¡Oh! Estamos viendo del primer juego La peli Ese señor siempre ha sido muy extraño Bueno Ahora sí me voy a mi carrito ¿Dónde estoy? La gran tradición Venir aquí de vuelta siempre ¡Uy! ¡Ay! ¡El arbolito! ¿Cómo se tomaban aquí las cosas? Ah, con espacio Sí es cierto ¡WTF! Me llevé todo ¿Qué necesito robar? ¿Qué es? El pudding ¿Pudding qué es? Supongo que debe estar en el horro El pocket watch El trenecito este El kit Es el Ah, el kit Es de la cocina Es el Ah, es la tetera Era eso El pocket watch Una laptop El silver Sí creo que es la estatua ¿No? ¿Por qué nunca nos dejan robar el peluchito en el juego? Vamos a venir a cortar la electricidad El El Christmas pudding No sé qué sea ¿No es esto? Creo que ya viene el señor Aquí está Aquí está Ah, y era Era la veladora Ya la tenemos ganada El pocket watch El pocket watch siempre está por aquí en ese cuarto Casi siempre No, ahora no está ¿Qué tal es aquí adentro? 54 94 De que tiene que estar aquí rápido Tiene que estar Supongo que debe estar ahí abajo entonces Porque me meto en el baño pero No está aquí ¡Ay wey! Es el canguro Vamos a recorrer toda la casa Es que no está Mente el pinche pocket watch Ya me voy Ya me voy Perfecto La radio Oh, ya sé Ya sé que es Rarwood Siempre está aquí Ahora necesitamos este Los regalos Sí Porque tal vez tienen cosas chicas Necesitamos la pintura Blender Ahora sí Hace rato vi el anillo de diamante Allá arriba Aquí está la llave La pintura creo que es esta No, es la de allá arriba Es esta 99.30 Ay, no fui a apagar las esas Ahorita voy a Apagar el El ese de allá abajo No corte la luz El anillo de diamante Casi siempre También lo he visto en el baño Y ahora no está aquí La radio también siempre está en el baño Pero ahorita no está O acá adentro Pero tampoco está Oh, no Oh, no Y aunque irá Ay, ay, ay Correle, 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 correle ¿Dónde está el anillo? Aquí está Lo tengo La radio Yo sí me olvido la radio Bueno, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Por favor, estás aquí No está aquí Ahí viene, güey Ay, güey Correle, correle Ya, me voy Me voy así Uy, pero me llevé más Que la vez pasada Organice FTIF Perfecto Ya soy un profesional en esto Uy, me acabo de dar cuenta Que si pongo este código Soy una mosca Uy, güey Soy una mosca Voy a joder a todos Dios, esta mosca va bien pinche lento Puedo volar por el mapa Güey, es neta que no puedo hacer nada con la mosca Nomás volar Voy a una mosca robándose la Playstation y el Xbox Me llevo el Playstation porque no tenía otra cosa que robar ¿Qué pedo con esto?